Soy tan hermoso ya lo ven, soy tan hermoso ya lo ven ¿Acaso no le vas a dar comida al niño? ¡No! ¡Mami! Mi nombre es Delgado, Lorenzo Delgado, investigador privado. Acabo de despertarme por una pesadilla que tuve. Eso me pasa por quedarme dormido con el estómago vacío. Así que voy a buscar algo para comer en algún lugar que esté abierto hasta ahora. ¿Qué va a querer, señor? ¿No tiene fondue? No, 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 no le voy a escuchar. Deme unos arrollados primavera, entonces. ¡Eh, chiquita o no le hable, señor! ¡Más allá, mansayo! ¡Noooooooooo! ¡Noooooo! ¡Miiiira la cara imbécil que tiene! Si no me estuvieran pagando por matarlo, le pegaría un rato. ¡Por feo! ¡Noooooo! 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 ¡Enano de mierda! ¡Yo nunca fallo! ¡Yo nunca fallo! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Aquí está Chubolde, cheñón! Gracias. ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¿Alguien te quiere ver muertísimo? ¿De qué hablas? ¿Acaso eres adivino o algo así? Lo digo porque hay un chucho a su madre que te está disparando desde que saliste del RESTAURANT CHINO Por fin nos encontramos caraca No no espera espera ¿Ahora sí? No espera un poco Ahora sí Por fin nos encontramos cara a cara detective Yo sé quién eres Eres el demente que asesinó y se comió a su sobrino Pensé que estabas pudriendo tener un manicomio Saliste en todos los diarios Tú eres ese tal... ¡Cállate! La locura es como la gravedad Solo se necesita un pequeño empujón Eso no es una película Y eso es una película Atrápame si puedes chiquilín ¿Por qué siempre tiene que haber una persecución? ¿Por qué siempre tiene que haber una persecución? ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, no, no No, no, no. No, no. roedor. ¡Soy un primate, imbécil! ¡Soy un primate, imbécil! ¡Soy un primate, imbécil! Ahora dime, Lorencito, ¿qué se siente saber que vas a morir? ¡De flauta! ¡Soy un primate, imbécil! ¡Soy un primate, imbécil! ¡Soy un primate, imbécil!